Hay que decirlo serio, continúan las protestas, se han extendido las protestas en toda la geografía nacional Y según lo dice ese filósofo intelectual, el boli, ese gran filósofo y pensador dominicano, político de alto nivel, relevante Que tiene una importancia capital en este país, el boli, dice que esas protestas son un reguero de disparatoso y coge like Lo que hay que recordarle al boli, que él es una persona, ahora mismo que sale en los periódicos, debido a que hay muchos disparatosos que le dan like a él Si hay alguien que ha vivido de los disparatosos Lo que tú quieres decir es que el boli es candidato por los disparatosos Si hay alguien que se ha beneficiado y tiene muchos disparatosos, es el boli Porque el que vota por el boli, el que habla del boli, el que ve al boli Bueno, el asunto es que... Eso es lo que pasa, que él está juzgando a estos jóvenes como él piensa de lo que es aquello que le dan like Te voy a decir serio, como diría un comunicador ayer que yo lo iba a decir, no vamos a chatear el comentario Si lo ponemos al boli en el medio, entonces pierde la importancia y la seriedad del comentario Él se siente político Independientemente de lo que dijo el boli, el país, estas protestas se han ido extendiendo a diversos pueblos del país Oye, oye, déjame decirte para que él sepa, que es lo que es un ruedo del pantalón de los salcedos Si sale de ahí, él no es nadie Así es, decíamos que las protestas se han ido extendiendo Sobre todo, por ejemplo, ayer en San Francisco de Macorí, ya 5, ya entrando la tarde-noche Por una gran cantidad de personas, en su gran mayoría jóvenes Se concentraron en el parquecito de los mártires, aquí en San Francisco de Macorís En su gran mayoría jóvenes, jóvenes que se han estado uniendo a esta protesta Exigiendo, exigiendo la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral Una protesta donde todos, o todos tienen, o tenemos derecho a protestar Y otros también, a no estar de acuerdo con esta Pero lo interesante es que estas protestas se puedan llevar a cabo sin causar Sí, equivocado o no, pero los jóvenes muchas veces mueven mucho Situaciones difíciles Yo te vuelvo y te voy a recordar, te mencioné ahorita Cuando Balaguer estaba en el anonimato político Cuando Balaguer se pensó que iba a morir políticamente Que los jóvenes en una campaña lo trajeron de vuelta Equivocado o no, en esa época, pero lo trajeron de vuelta Lo que sí yo entiendo Es decir que los jóvenes mueven Además, estos jóvenes están siendo guiados Esto es una protesta que muchos dicen que es una protesta espontánea Ojalá, ojalá y sea espontánea Y sea un asunto que los jóvenes hayan tomado la decisión de empoderarse Y con todo su derecho de exigir que las cosas se hagan con transparencia Mira Víctor, lo único que no es dirigido por algo es una turba Y eso no es una turba Tiene que haber una dirección Es un estupidez la gente que dice que no A eso lo están guiando Amigo, lo que no se guía es una turba Y eso no es una turba Se intentó convertirse en una turba cuando Cuando, cuando, exactamente Frente a la Junta Central Pero todo guiado Se le escapó, ¿verdad? Se le escaparon 10 granadas 10 balagueras Y eso, pudo haber creado eso Una situación que hoy tuviéramos nosotros pues Lamentándonos Ahí ven ustedes La gran cantidad de personas que se concentró en el Parque de los Mártires En el día, en la tarde, noche de ayer Con el objetivo de seguir protestando y exigiendo la renuncia De los miembros de la Junta Central Electoral Algo que no va a ser Que no se va a materializar porque no es verdad Que lo van a hacer además Eso crea una situación todavía inmanejable Y peor de la situación que estamos viviendo en este momento Ojalá y que dentro de esa movilización En esa protesta serio Pues no, no se quiera pecar en más revueltos Porque aquí hay gente que Aquí hay gente que apuesta a eso Porque viven de eso Una, algo que quieren que yo quiero que aprendan Los políticos que van a entrar en campaña de una vez De que la Junta le dé el dinero Porque ayer lo que se reunieron fue para buscar cuartos de la Junta Porque querían todos los cuartos de la Junta Tanto los de ahora Que les reparen lo que gastaron Y lo que viene para mayo Eso fue lo que fueron a hablar ayer a la Junta Todos los partidos políticos Olvídense que no fue hablar del pueblo Y arreglar esto En esa vaina Es cuarto lo que hay de por medio Decirle que eso fue un ejemplo De cómo se hace una movilización Sin tener que obstruir el tránsito Oyeron Un pequeño taponcito No, no, sin otruir el tránsito Pero hubiese sido el boli que está ahí Y tapa eso Todavía porque era el tapón Era la gente mirando Exacto Pero no era porque la gente Dice que no pasaba La gente se paraba Además Además Te recuerdas al asunto de la marcha La marcha negra Sí, exactamente Con su pieza de vestir A lo que dicen Quitando la importancia de esto De que eso es dirigido Claro que es dirigido, señor Porque Todo lo que no es dirigido Es una turba Y eso no es una turba Yo digo Cuando yo digo que es dirigido Porque quienes salen a dar declaraciones Son los que Se han Autodefinido Como líderes De la sociedad civil Que toman el micrófono Cuando llega la cámara Y se expresan Y Dando a entender Que son los Los que están No coordinando Como que son los voceros De esos jóvenes Que están Ahí no hay voceros Ahí no hay revolución Ahí cada cual Tiene su matiz Cada cual Quiere Parte del pastel político Eso no es que Es un secreto para nadie De que De que hay siempre Un Lo que pasa Que es el papel De la oposición Señores Si el gobierno Cancanea La oposición Tiene que buscar La forma De 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 Quitarlo Para sacarle provecho A cada cosa Entonces ¿Cómo es? Hacer rueda de prensa Que es lo que hace el PRM Que esa es la oposición Que hace Una rueda de prensa Esa es la única oposición Que hace el PRM Una rueda de prensa Oye Ellos se ponen guantes de seda Para pelear Tú hablabas ahorita De lo que fueron a ser Los partidos políticos En la reunión de hierro Se dio la reunión Y ahí pues Se pusieron de acuerdo Las elecciones Van el día 15 Voy a mí Que de tres temas Hablaron dos de cuartos Hay algo Hay algo Que Que a mí me gustaría saber ¿Cuál fue el partido? ¿Cuál fue el dirigente? El delegado Que se atrevió a decir Te había antiguo A Sabe Que tuvo el tupé De pedirme a cuartos De decirle a la Junta ¿A eso fue que fue? Yo no entiendo Que los humildes ciudadanos Que fueron contratados Contactados Para que fueran parte De las mesas electorales Presidentes Secretarios Vocales Que le quiten esos cuartos Y se los den a ellos De las mesas electorales Le fueran No se le pagara Fueran retenidos Y que esos recursos Le fueran entregados A los partidos políticos A mí me gustaría saber Me gustaría saber ¿Cuál fue el delegado? ¿De qué partido? Pero es que todavía Este pueblo Todavía este pueblo cree Que los partidos políticos Luchan por ellos Todavía aún Pero oiga bien Lo que estoy diciendo Oiga bien Que esas personas Que cumplieron con su deber No que se lo den a ellos A las 4 o 3 de la mañana Para ir a estar ahí Aquí lo que quita son 4 Estaban en el cuarto partido político Es el orden telequia política Al compromiso Que asumieron Con la Junta Central Electoral Y con este país Cuando van a Sugiere un delegado Un partido De que esos recursos Como no se hizo el trabajo Como las elecciones Se suspendieron A ver si fue un problema De ellos Que no se les pague Que esos recursos Si son 3 millones Se les entrega Los partidos políticos Claro Que bonito Ese está bueno De agarrarlo Que puse la propuesta O el que fue Que fue capaz de Oye Colgalo por los timbales Colgalo por los timbales Porque ya Ese es el colmo Ya